Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo o Lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 22 de enero al domingo 28 de enero del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Bueno, como sabes, comienzo con el mazo de las cartas de la Virgen María, de Doreen Virtue, que son estas de acá. Escojo una carta como mensaje para todos nosotros para esta semana de la Virgen. Bien, y antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y me guío por mi intuición. No puedes cometer algún error si llegas a hacer estas lecturas por tu parte. Todos los mensajes son siempre positivos. Muy bien. Mis cartas, que son estas de acá. Utilizo tres cartas, una para comienzos, una para mediados y una para el fin de semana. Y hago lo mismo, me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Para el día lunes y martes. Miércoles y jueves. Viernes, sábado y domingo. Y por último, como mensaje adicional de los ángeles para todos nosotros, muy en especial para quienes cumplen años o celebran algo. Escogí las cartas del arcángel Rafael, el arcángel sanador. Que armoniza y también quita obstáculos y abre caminos. Igual me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada, es la carta adecuada. Muy bien. Comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Watched over. Bueno, es extraordinario. Vieron que mezclé las cartas. Y esta carta está saliendo muy seguido desde el año pasado. Bueno, la corte celestial nos procura, nos cuida, nos protege. Entonces, nuevamente nos está asegurando la Virgen que la corte nos está procurando, nos está cuidando. Y dice, I allow myself to feel safe and enjoy my life. Yo me permito sentirme seguro o segura y disfrutar de mi vida. Sabiendo que la corte celestial o el cielo me cuida o me procura tanto a mí como a mis seres amados. Y bueno, aparte de que mantengamos nuestra fe en alto y confiemos en la corte celestial y seamos como niños, ¿no? Cuando sale esta carta y como está saliendo muy seguido, yo también siempre digo, a pesar de el ruido externo, mi mundo está bien, ¿no? A pesar de todo el ruido político, económico, de lo que quieras, en todo el mundo y en varias partes del mundo, mi mundo está bien y mi mundo, bueno, pues a él pertenecen mis amistades, mi familia y demás, ¿no? Entonces, bueno, nos están diciendo que todo está bien al fin y al cabo, que no nos preocupemos, ¿ok? Pero el día lunes y martes, la carta dice, confianza, bueno, va reiterando lo que estaba diciendo y dice, Arcángel Ariel, ayúdame a confiar en mí misma, en mí mismo y en los demás. Confío en el proceso de la vida, estoy segura, estoy seguro, yo soy una manifestación de Dios, amén. Así se ve la carta, ahora el miércoles y el jueves, la carta dice, humildad, gratitud, y es el Arcángel San Dalfón. Y dice, humildad proviene de humus, que significa tierra, gracias San Dalfón por no dejarme perder de vista mi origen y dar gracias por mi vida. Aquí a lo que se refiere es nuestra esencia, es reconocer nuestra divinidad, que provenimos de la fuente, que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Y mantener la gratitud en alto. Recuerda, en este año 2018, es lo que nos pide la Virgen, ser agradecidos. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo, la carta dice, amistad. Y es el Arcángel Raguel. Y dice, la amistad es un pacto de amor, balance, compañerismo, confianza y comprensión. Los ángeles te enviamos a las personas precisas. Así se ve la carta. Y por último, como mensaje adicional, el Arcángel Rafael, para todos nosotros, muy en especial, para quienes celebran o festejan algo, muchas felicidades y bendiciones. La carta dice, caffeine free. Que no tomemos cafeína. Nos desintoxiquemos. Por eso no me gusta mucho utilizar estas cartas porque son mucho de alimentación. Pero bueno, vamos a ver qué dice. Dear Arcángel Rafael, I ask that you cut my cords of attachment to caffeine, so that I may honor my body's natural energy, rhythms without chemicals. Querido Arcángel Rafael, te pido que cortes mi adicción a la cafeína y honres, para que yo honre la energía natural de mi cuerpo y sus ritmos y sin químicos. Así se ve la carta. Y bueno, yo no lo tomaría tan en serio en cuanto a la cafeína, en este sentido. Yo lo vería más bien en que nos ayude al desapego, ¿no? Si estamos con alguna adicción, entonces bueno, que nos ayude a desapegarnos de esa adicción. De todo lo que, no tiene que ser una adicción, puede ser todo lo que nos haga daño, ¿no? Y a veces caemos dentro de una situación en que repetimos el mismo patrón una y otra vez y no salimos de ese patrón. Y, este, entonces que bueno, de hecho creo que está ligada con esta, ¿no? Que nos mandan a la gente adecuada, a las amistades adecuadas. Entonces, bueno, recuerdo, tú tienes la opción tanto de vibrar en positivo como en negativo, como escogerte los ambientes o los mundos en los que quieres estar, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que se refiere a eso. Dejar lo que nos está molestando, lo que nos está haciendo daño. Y enfocar nuestra atención en lo positivo, ¿no? Muy bien. Eso es todo. Quiero recordarte los cinco principios de la felicidad o de Reiki que dicen, solo por hoy agradezco que tengo vida. Solo por hoy mantengo la paz en mi mente. Solo por hoy vivo una vida tranquila. Solo por hoy convivo en armonía con todos los seres que me rodean. Y solo por hoy disfruto cada actividad que realizo. Trata de hacer estos principios de la felicidad propios tuyos. Han cambiado mi vida realmente. Y siéntelos. Haz los tuyos propios, ¿no? Y recuerda, cada día puedes hacer una mejor versión de ti. Así que disfruta de tu vida. Y vive en amor. Y sea amable con los demás. Eres luz y reconoce tu propia divinidad. Hasta la próxima ocasión. Con mucho amor. Namasté. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!